Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos en el Cupra Experience en el circuito del Jarama. Sabéis que en mi corazoncito hay una parte muy importante para Cupra y que soy un gran fan de Mikel Azcona. Si no lo seguís, a Mikel Azcona y a Jordi Gené, este año están en el Mundial de Turismo y hay que darle mucho apoyo, pero no me enrollo. Bueno, pues estamos en la Cupra Experience, os voy a enseñar un poquito todo, pero nos vamos a centrar en dos cosas. Dos que sé que a vosotros os gustan. Nos vamos a centrar en probar en pista el Formentor 310 caballos y el León Cupra, no sé si será el 310 familiar, vamos a intentar o a ver si puede ser el delantera. No os cuento nada más. Antes, vamos con la intro. Pues esta vez en este evento nos toca la fiesta lo primero. Nos toca pista, ya he tenido que pedir favor, ya estoy pidiendo, así que parezco tonto, es que estoy pidiendo, cara dura, que a ver si me dejan a última hora a probar un León. Vamos a verlo porque no hay León hoy para pista, veréis al final del vídeo si me lo dejan o no. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nada, muy fácil, subirnos a los Formentor y dar tres vueltecitas. Eso sí, la recta hoy no está abierta, están utilizando para hacer otras cosas, así que no se pasa por la línea de meta, pero vamos a ver, como veis, ya probé este coche en el canal, ya sabéis que va muy bien, y si lo metimos en tramo y fue muy bien, pues yo creo que con este irá mejor, pero vamos a probar, os voy a contar qué tal van los sistemas, qué tal va el control de tracción, si es muy intrusivo, si no es muy intrusivo, y vamos a darle un poco de caña, así que, ¿os subís? ¡Vámonos! Vamos a empezar con la amiga. Lo primero que llama la atención es la altura, como ya visteis en el vídeo, que si no os lo pongo por aquí abajo, del híbrido, este tiene una suspensión más dura, unos muelles más cortos, vemos aquí, lleva el kit de frenos que llevaba anteriormente el Pack Performance, es un kit Brembo, 4 pistones, 370 milímetros, nuevas llantas, y el tamaño del neumático es 2.35-35.19, así que, en eso no ha cambiado en cuanto al tamaño del neumático. Bueno, ya conocéis todos el nuevo Cupra, todos los asistentes y demás, pero nosotros vamos a la amiga, a lo que nos interesa, queremos probarlo en pista, y queremos ver qué tal va. Una cosa que me gustaría enseñaros es esto, escapes, ¿veis? No es una salida falsa, tiene un prolongador que le queda muy bonito, pero no son escapes falsos, aunque no llegan hasta atrás. Está pintado el difusor trasero, que le queda muy chulo, la verdad. Y como siempre os he dicho, la opción más divertida y más picante para el circuito, y para divertirse, siempre es la tracción delantera. Y si queréis algo muy rápido, muy fácil de llevar, pues yo me iría por la versión familiar, el ST 310 de 310 caballos. Motor, como os he dicho, pues es el 2 litros TSI, que monta todo el grupo Volkswagen, un motor más que probado, y ya os he dicho que pajaritos, pajaritos me han dicho que hay algunos con turbo diferente, inyectores, bueno, no me han sabido decir exactamente qué es lo que tiene, aunque ya lo descubriremos, pero ya os digo que este motor empuja más que el anterior. Vamos a darle un palito a la gente de Cupra, por una cosita que no me gusta. Esto. Son chorradas, pero ya que te gastas el dinero, no hubiese costado nada poner, para que el capó se abriese, solo y no tener que poner la varilla. Por lo demás, pues un motor más que conocido, que creo que poco os puedo decir, no suele dar ningún problema, durísimo, y en Suiza, por ejemplo, los están sacando con garantía oficial, con 370 caballos, ya con una electrónica, y el coche no da ningún tipo de problemas. Os voy a enseñar un poquito el interior, y nos vamos a ir al formentor. Por hacer un repaso, bueno, ya conocéis el interior, con el nuevo interior de Cupra, la palanca, que hay gente que le gusta, gente que no. A mí, al principio no me gustaba, pero es verdad que deja mucho más espacio. Eso es una parte bastante buena. Esta unidad lleva los semi-buckets, unas plazas traseras bastante amplias. Vamos a ver el maletero. Pues lo que se espera. Es un coche que tiene lo que se espera, un maletero de buen tamaño, plazas traseras que están bien, y mucha diversión. Así que yo creo que lo mejor que podemos hacer, es disfrutar aquí en el circuito de Jarama, de nuevo Cupra León. También vamos a probar este Cupra Formentor. Yo creo que tengo muchas ganas de ver cómo va este coche en circuito. Realmente en el vídeo del canal, que os dejo por aquí, ya me gustó muchísimo el coche. Sabéis que es una opción muy interesante. Para mí no este 310, sino su hermano mayor, el 390, que saldrá en unos meses, aunque ya ha sido presentado. Pero este es un coche muy polivalente, muy divertido, en el cual, visteis en el otro vídeo, lo metimos en tramo, le hicimos mil perrerías, y el coche, la verdad que se portó muy, muy, muy bien. Así que, y además en este color, ¿qué os parece este color? Os voy a enseñar un poquito el coche. Vamos a seguir, que tengo ganas de entrar a pista con él. Hablando un poquito de detalles, pues es el mismo 300 caballos, en este caso 310, el 2 litros PSI, mismo sistema de frenos que el anterior, el Brembo de 370 milímetros, en este caso, los neumáticos 245-4019, un poquito más de altura de suspensión, estos pasos de rueda que le dan bastante más aspecto a SUV, y el interior, a mí me gusta bastante más, el del León me parece más elegante, me parece, el color combinación azul me parece precioso, no sé vosotros qué opináis. Y como os he dicho, los nuevos paquets de Cupra, que son una pasada, este viene equipado con el techo solar, y el interior es muy parecido, aunque aquí podéis ver, una calidad muy buena de acabados, como haría nuestro amigo Luis Fer, poco ruido, poco ruido, aquí un poquito más de ruido, pero en general, muy buen acabado, y vamos a ver una parte muy importante, que en este caso, sí que es eléctrico, yo ya tengo cosas aquí, un maletero que para cuatro personas, tiene bien, ya os digo que si necesitáis más espacio, yo tiraría por el Cupra León ST. ¿Qué os parece? A mí la combinación de el color de las llantas, y este color azul, creo que queda increíble. Vamos a ver qué tal va esto, ya lo he puesto en modo Cupra, había quitado los controles, ya acostumbrado, digo que no, que no, que no es mi coche, que no puedo quitar los controles, pues ahí vámonos. Yo creo que he hecho trampa, y lo he puesto todo en Cupra ya. Vamos a poner aquí, vamos a ver, que se pone todo en Sport. ¡Vámonos! Soltamos gas, giramos, no hace falta que abréis mucho la trayectoria, os podéis quedar por el medio, frenamos de nuevo, damos gas, abrimos volante, soltamos el acelerador, nos vamos yendo de lado a lado, abres, te vienes aquí al interior, sigues acelerando, y pasamos por debajo de la letra N. Nos abrimos de nuevo, mantenemos la velocidad, punto de contacto 1, tendríamos por aquí, en el 2, nos pegamos bien a la izquierda, coche recto, rueda recta, nos vamos al lateral derecho, soltamos gas un poquito, le escribimos en la curva, y una puntita de gas, para iniciar la bajada, ruedas rectas, coche recto, frenamos fuerte, iniciamos el giro con un poquito de freno, abrimos gas, apuntamos hacia el cartel de Hyundai, abriendo la trayectoria lo máximo posible, ok, soltamos gas, aquí ya nos encontramos tráfico de frente, así que despacito, entrar a pit lane, y cambiamos posiciones. Pues como veis, lástima que está la recta, que no se puede hacer, pero el coche, escucha, para ser un SUV, va muy bien, cambiando el modo a Cupra, y ahora lo que vamos a hacer, es dejarlo, que el cambio funcione absolutamente solo, coche fácil de llevar, para ser un SUV, no se mueve mucho, tampoco está moviendo muy rápido, vamos a dejarlo, el cambio modosport, que hagas todo. Aceleramos fuerte, nos abrimos un poquito, para hacer la siguiente, cortamos gas, y de nuevo aceleramos. Muy bien, aguanta por fuera un pelín, estoy visualizando ya, el interior de la segunda, gas, sin abrir mucho el volante. Ahí entra un poco, ya estamos forzando un poquito, y a entrar algunos. A partir de aquí, pie abajo, y a correr. Ábrete bien, síguete bien a la izquierda, y ojo, no te abras mucho, y está por la L. Mantenemos la velocidad aquí, un poquito, contacto uno, dos, y tomamos tierra, ¿eh? Muy bien, pues frenamos aquí con ganas, y vamos a receserar discos y pastillas, que nos vamos para adentro, ¿no? Pues qué os puedo decir, para ser como habéis visto en el vídeo que ya hice de este coche, para ser un SUV, o un crossover, como lo veáis, el coche se comporta muy bien, muy coche moderno, el coche lo llevas por donde quieres, el control te ayuda en algunos momentos, la verdad que coche fácil, fácil, fácil de llevar, potencia más que de sobra, obviamente no es un coche para circuito, no es ni una máquina alucinante de circuito, pero el coche significa que puedes ir a un ritmo muy alto, sin tener ningún tipo de problemas con el coche, esta es mía, imagínate que me llevo una, hijo de puta, no está llevado la GoPro, bueno, no es la primera vez, obviamente que hacemos esto de la prueba de la esquiva, que acojona, lo estaba diciendo, esta es la primera vez que hace, se acojona, pero sí que es la primera vez que vengo a unas pruebas, y subo en ancopilota, aquí a que lo pase mal, madre mía, que vosotros lo pensáis, cuando me subo yo de instructor, que se pasa, a que se pasa miedo, se pasa mal, se pasa mal, porque tú no sabes con quien te subes, si tiene ideas, si va a pegar un volantazo, doy la vuelta aquí, sí, hasta que no llegamos a la primera frenada, yo no sé qué va a pasar, la cosa, a frenar, acelerar a tope, y cuando llegue allí, con el pie frenado a tope, hacer la esquiva, pero hoy lo vamos a hacer un poco más complicado, vamos a hacer pie derecho, y vamos a frenar con el izquierdo, vale, para que sea un poco más interesante, cuando tú me digas, cuando quieras, pues mira, hacemos mineraunch, vamos para allá, voy a frenar con el pie izquierdo, a ver si no nos vamos, pues no nos fuimos, no, no hemos tirado, no hemos tirado ningún cono, eso sí, estoy que, si no José Manuel me echa la bronca, que tengo que frenar con el pie izquierdo, ya voy a comprar, a comprar el pan, con el pie izquierdo frenando, bueno, un automático es fácil, esto sabes para qué vale, realmente fuera de estas coñas, y todo esto, para que cuando realmente, tengáis una situación de emergencia, en carretera, realmente de verdad, apretéis con todo el freno, vale, todos los sistemas que tienen estos coches modernos, va a hacer que el coche, se mueva, pero no culé, y a la vez que tienes, el pedal apretado a fondo, puedas ir, o sea, tú ves que hay un golpe, frenas a tope, si ves que te vas a dar, porque el coche no frena, tiras el volantazo, y el coche no va a derrapar, ni volcar, ni historias de películas, así que, yo creo que la mayoría que veis esto, yo creo que nunca habéis hecho una frenada de emergencia, no es normal, por eso, que es importante que sepáis, oye, cómo funciona el coche, cómo va, y que esto, pues eso, agradecer a la gente de Cupra, que todo esto es muy cachondo, pero que siempre puedes sacar una parte interesante, de estas historias, realmente, si en carretera algún día, pues tienes un susto, un susto de estos gordos, ya me acuerdo yo, lo que no me gusta es esto, que, te voy a poner más fácil, poner el launch control, aquí hay que buscarlo, quitar no sé qué, me acuerdo que se tarda, se tarda un poquito, lo tenemos en Sport, cuando quieras, le damos, vamos allá, ¿veis? se ha movido un poco, me asusta, y más en carretera, pero, ¿os ha dado sensación de que el coche tuviese inseguridad? no, y eso que hemos frenado, me da un poco de vergüenza, digo, iba a frenar más adelante, pero con alguien, digo, capaz de, por hacerme aquí el guay, y me como los cornos, y quedo como gilipollas, así que, digo, vamos a hacerlo un poquito más, más tranquilo, esta que es la última, vamos a apurar un poquito más, vale, vámonos, venga, ¡ey! ya estaba viendo, pensabas que tirábamos alguno, estaba comprobando, bien, bien, frena, el coche, bueno, vamos a hacer ahora, ya hicimos esto con el TT, el Mickey Mouse, pasa que no ha puesto tiempo, las otras dos veces que vinimos, había tiempo, no veas que pique, me acuerdo, pero bueno, veremos, veremos a ver, a ver qué tal se da, aquí no voy a ir, vehículo, gestor de batería, y esto me lo llevo, perfecto, perfecto, ese límite de adherencia, es perfecto, además nos ayuda también, es el entender, con el funcionamiento del neumático, todo no se puede acelerar, acelerar, doblar, frenar, exacto, perfecto, muy bien, muy bien, son vueltas, 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 tú dices, esta aquí, y esta mano, ¿qué hago con ella? Sí, bueno, la hemos anticipado antes, anteriormente, de todas formas Axel, las manos es algo que debemos, es un tema apasionante, y debemos de antes, yo ahora aquí mismo, si te empiezas a picar las manos, ni hacemos el ejercicio bien, ni tú te enteras de las manos, ¿sabes? Sí, es un tema, yo siempre estoy acostumbrado a nunca, 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 mover las manos del volante, claro, claro, ¿por qué? porque en circuito, el máximo que tienes es así, es así, efectivamente, pero es verdad, sí que en carretera, por ejemplo, de curva izquierda, utilizar, esta es la primera, uno, dos, tres, has atropellado cuatro niños, ¿he sido yo? Sí, cada cuando cinco euros, lo he dicho antes, madre mía, pues no me he dado ni cuenta, bueno chicos, pues como siempre, aquí pidiendo y liándola, a ver si me podían dejar, yo quería un delantera, pero bueno, justo el siguiente al mío, así que vamos a poder ver un poco, vamos a hacer algo, que solo me han dejado y hacer a mí, ¿verdad? Bueno, preséntate, que este señor, me parece que sabe, pero bueno, soy Ángel Santos, piloto también, y nada, encantado de dar aquí, unas vueltecillas con un amigo Axel, dale, pues le vamos a poner modo Cupra, como siempre, controles y todo puesto, ya sabéis, y vamos a tener un poco, para probar el coche, con él, con él probé el Golf R, eso es, la verdad, y tengo mucho interés, no hice vídeo del Golf R, porque había mucha gente, no se podía hacer, pero la gente de Cupra se ha portado súper bien, está la gente parando a tomar un cafecito, y me han dicho, venga Axel, ahora, tienes la pista para ti solo, no tenemos recta, eso sí, pero bueno, vamos a probar un poco el coche, y a ver qué diferencias hay, con su, este es el primo hermano del Golf R, ¿sabéis dónde tengo más interés, en saber cómo va? los controles, y si son más intrusivos, más intrusivos, o menos intrusivos, ya os digo, primera curva, mucho menos, mucho menos intrusivos, este sí que te deja, te deja ir bastante rápido, abre el bien, gracias, ya os digo, media vuelta, controles, muy poco intrusivos, muy poco intrusivos, hay bastante influencia con el R, sí, o sea, siendo un coche, facilísimo de llevar, el coche ya os digo que empuja, y este motor empuja, más que el anterior, pero sin duda, ¿eh? ver cómo estoy abriendo gas a tope, y no entran los controles, ni nada, con aquí ya vamos a ir aflojando, porque no hay, no tenemos regla de meta, después una cosa importante, que vamos a ver, es qué neumático lleva, porque eso, ojo, eso tiene mucho que ver, resumen rápido, primera vuelta, corre más que el anterior, el chasis, se ve, un pelín más ágil, creo que le han dado, una pequeña vuelta de tuerca, a la suspens, ha puesto una suspens, un poquito más firme, que el anterior, que el que tengo yo, o sea, que de serie ya va, obviamente, no es un coche de track day, no es que sea, pero un poquito mejor, la verdad que sí, que la gente Cupra, el que compra un Cupra, quiere algo un poquito más, cañero, el coche por fuera, se ve un poquito más bajito, y se ve, no sé, y a nivel electrónico, las ayudas muchísimo menos, intrusión, la gente de Volkswagen, me diréis, tú eres un gilipollas, pero me gusta más este, que el Golf R, diciéndoos, que algo pasa, porque el Golf R, sí que corre más que este, empuja un poquito más, pero los tracciones, los controles, están demasiado, tiene demasiados controles, lo que ganas en aceleración, lo pierdes luego, las ayudas tan intrusivas, también el Golf R está más chulo, o sea, mejores interiores, tal, pero como deportividad, disfrutar conduciendo este, no estoy frenando a tope, el coche con los frenos de serie, va a dar dos o tres vueltas, bien, eso que hace, 34 grados, mirad ahí, le estoy dando, y el control un pelín, eh, aquí, por ejemplo, la rampa de Pegasus, es mucha diferencia, con el Golf R, sí, me cortaba mucho, lo que ya, después de dos vueltas, se nota, que con este calor, el coche ya, temperatura de admisión, y el tanguático, el automático, sube en depresión, y ya empieza el planeo característico, de una excesa temperatura, bien, al final, que todo es lo mismo, porque son todos primos hermanos, mecánica, yo, para resumir, carácter más deportivo, como un Golf, y, no tan premium, como un Golf, si queréis un coche, además, con más cosas, un poquito mejor, acaba de estar, y os podéis tirar por el Golf, el Golf, si queréis un coche, un poquito más, carácter deportivo, este, y si tenéis familia, este, no sé cuánto estará, seguro que debe haber unos 10.000 euros, de diferencia, entre un Golf, y este, yo, por esos 10.000 euros, lo siento, señores de Volkswagen, pero yo soy muy de Cupra, y por 10.000 euros menos, me quedo con este, que está muy bien, así que, dar las gracias, bueno, siempre el asiento del terror, bueno, conmigo no se pasa miedo, no, no se pasa miedo, y no lo dice, que se sube mucha gente, así que chicos, espero que os haya servido, si estáis pensando, entre un Golf R y este, lo primero, ya que os vais a desembolsar, 40.000 o 50.000 euros, en un coche, probarlo, que es mucho dinero, pero yo creo que os va a gustar, este, hace todo bien, es como Cupra, todo lo hace bien, corre, frena, tracción 4, es, un puntito por encima, del MK3, muchos me preguntáis, oye Axel, y merece la pena, yo si tenéis un MK3, tracción 4, no lo cambiaría, porque si, este es un poquito mejor, pero es que el otro, ya es muy bueno, entonces, no merece, yo no merece la pena, a lo mejor, poner 20.000 euros, para cambiarlo, porque no vais a notar, que el coche, es mejor, si es mejor, pero no en exceso, o sea, es que el otro, ya era, el último, que era el Seat, antes de ser Cupra, que si que es verdad, que el interior, y todo esto, está mucho mejor, que los baques, no dan más, pero, no para gastar 20.000 euros, pero si estáis pensando, en comprar algo chulo, familiar, incluso, ahí estaría difícil, entre, en cuestión de cuánto cuesta, entre el Formentor, y este, es complicado, porque este es más barato, pero el Formentor, tiene una pinta más chula, así que, nada chicos, vamos a continuar aquí, muchísimas gracias, vamos a continuar aquí, con el evento de Cupra, que nos queden un par de cositas, porque veáis, ¿qué importante es esto? pues para que sepáis, Bridgestone, unos potencia race, los que tenía montados, la verdad que en muy buen estado, eso sí, y se han portado bastante bien, pero tienen que tener, una presión importante, pero bastante bien este neumático, ya lo tenemos en off-road, ¿vale? entonces, importante, volante derechito, y velocidad constante, nada de las pavientos en el gas, y el solito, tú, 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 verás cómo va a trepan, es una rampa, en torno al 25, o 28% de desnivel, tener en cuenta, que no lleva neumáticos, lleva neumáticos de calle, vamos para arriba, velocidad constante, un poquito más, se nota que lo tenemos en la mitad, lo tiene un poquito, pero en ningún momento se va hacia atrás, y sigue trepando, estas son las cosas, que la gente que compra estos coches, no sabe qué hacen, que además de subirlo al bordillo, realmente por caminos y campos, se va perfecto, el 90% de los clientes que vienen, que ya tienen un tipo de vehículo de estos, se quedan alucinados, porque dicen, jamás me hubiese ocurrido, irme al campo y hacer esto, ahora sé lo que hace mi coche, yo realmente hablo mucho, yo he entendido que a la gente, le gusta este tipo de coche, si te hace falta, si no haces campo, cómprate un familiar, que va mejor, pero si haces campo, esto va bien, venga vamos a superar estas, estas crestas, no sé yo, llegar a la cima muy suavito, frenar un poquito, y luego ya dejarlo caer, bueno, yo tengo 20 gritos en la buchaca, aquí ya ha pillado, uno que ya ha pillado, despacito, y ahora dejar caer, y a ver si el suelo va trabajando, y mirad que este coche, es bastante bajito, pero tú fíjate la batalla, que en ningún momento toca, y está bien inclinado, y mirad, estamos así, no suele estar así, es que ya viene otra rampa, hacia arriba, y en ningún momento toca, esta es la más fácil, aquí muy suavito, y 20 euros más, vamos, cerveza gratis, esta me parece que había que tomarla, ya no me acuerdo, si la cierras del todo, ves como se inclina, círala bien, cierra la más, cierra, 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 estamos a tope de volante, mira, ahí, mira como se inclina, cierra un poquito, está totalmente en el aire, no tengáis miedo, de hacer estas cosas, que realmente, para eso está pensado, mira, no había visto, estos ya tienen cámara 360, gracias, un poquito más, venga, y el solo, ya nada, afinaros, voy, sin tocar los pedales, no voy tocando el freno, y el solo, para los pedales, y nos vamos, ya está, venga, libre la bajada, en la cámara no se aprecia, pero es una rampa, bien seria, es una rampa seria, o sea, en bici no la subes, no, no, ni loco, ni loco, en el race, hay un cursillo, que es hacer esto, y te enseñan, y otro lleno de agua, y te enseñan lo que puede hacer el coche, y te sorprendes, yo la primera vez que lo hice, ya hace muchos años, dije anda, yo creo que la mayoría, se sorprendería muchísimo, de vuestros coches, vuestros subs, lo que pueden llegar a hacer, y después lo disfrutaríais más, decir si, lo meto ya, pues, hacer rutillas, y demás, vosotros sabíais que un coche como este, puede hacer esas cosas, y después lo puedes meter en el circuito, volivalente, no, vamos a ir a la última parada de hoy, que es una cosa de rapaje, bueno, de rapaje, de controles de tracción, y demás, espero que os esté gustando el vídeo, es algo un poquito diferente, sabéis, os digo siempre, no voy a estar siempre, grabando lo mismo, grabando lo mismo, otra vez en el circuito, pero bueno, espero que os esté gustando, bueno, pues tú me dirás, cuando quieras, modo normal, no, desactivado ya, anda, eso es manual, si, que bien, vamos a hacerlo todo en primera, vale, perfecto, y esto intentamos demostrar, queremos que haya subviraje, y luego controlar el subviraje, pasa, sale, esta es lenta, esta es lenta, y a partir de aquí, gas, eso, gas, controlo, y lento, eso es, gas, giro, controlo, y lento, eso es, gas, controlo, y lento, ahora vamos a hacer lo que queda, con el control activado, para que veas la diferencia, ah, es que ya él, ya él, empieza a cortar, empieza a meterte en la SR, mucho antes, va, ya salimos de coche por allí, por favor, muy bien, es difícil que se vaya, es muy complicado, es que ten en cuenta que el asfalto además es nuevo, tiene mucho grip, incluso, ni echándole agua, ni estamos echando jabón, y no hay manera, aparte que el coche, bueno, pues a pesar de no llevar el control de esta vida, es manual, muy bien, muchísimas gracias, faltaría más, bueno, ahora vamos a ver desde fuera un poco, para que veáis, lo que quieren decir, es eso, la seguridad que tienen estos coches, incluso en mojado, coche moderno, seguro, mucho más seguro que un coche antiguo, y sobre todo, si lo tienes bien de neumáticos, no vas a tener problemas, bueno, pues con esto, terminamos el vídeo de hoy, aquí en el circuito del Jarama, en el evento, en la Cupra Experience, yo la verdad, que lo que más tenía ganas, era probar el León en circuito, y hacer un poquito, una comparación del MK3 con el MK4, espero que os sirva, que siempre me preguntáis, que si merece la pena, que si no merece la pena, creo que ya lo hemos dejado, bastante claro, tanto la diferencia del 3 al 4, como del 4, del Cupra MK4, con el Golf R, así que, lo que os digo siempre, suscribiros al canal, darle a la campanita, no sé, raca, no vamos a ver si llegamos a los 100.000, y recordar, la Armada Española, un saludo, mucho gas, un saludo, adiós.